te voy a explicar cómo grabar un off de voz con audacity entonces que lo que yo hago primero verificar de que tengo seleccionado la entrada de la interfaz bringer en este caso el mío y vamos a hacer una prueba de voz rápida 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 listo que estoy haciendo aquí estoy configurando para que no se sature la voz al momento de yo elevar el tono listo vamos a iniciar entonces leer el texto dice discoteca centro el pari presenta juego de azar discoteca centro el pari presenta juego de azar dominó naipe póker siglo dominó naipe póker siglo dominó naipe póker siglo lunes a jueves de 9 am a 11 pm viernes de 9 am a 4 pm viernes de 9 am a 4 pm sábado y domingo de 11 am a 11 pm a partir del lunes 22 de enero a partir del lunes 22 de enero ven ven y disfruta con tus amigos ven y disfruta con tus amigos ven y disfruta con tus amigos listo amigos no es más